Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Guidera Poder en la anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la órbita ocular. Vamos a considerar la órbita ocular como una cavidad ósea profunda que se va a localizar entre el neurocráneo y el viserocráneo o esqueleto facial. Esta cavidad consta de cuatro paredes, una pared superior, también conocida como el techo de la órbita, una pared inferior o piso, una pared medial y una pared lateral. La cavidad de la órbita de esta manera se va a describir como una pirámide de cuatro paredes donde la base de esa pirámide está orientada en sentido anterior. Es decir, está representada por este borde que sería el borde supraorbitario. Abajo el borde infraorbitario tendríamos internamente un borde medial y un borde lateral. El ápex o ápice de esa pirámide estaría al fondo de la cavidad de la órbita en relación con esta estructura que se denomina el ala menor del hueso esfenoides. La cavidad de la órbita contiene al globo ocular y a los anexos oculares, es decir, los nervios, los vasos sanguíneos, los músculos, el tejido adiposo y las membranas fibrosas que están rodeando al bulbo ocular o globo ocular. Podemos apreciar aquí, en el lado derecho de esta imagen, el globo ocular protegido por el aparato palpebral superior e inferior. Estos párpados se consideran el límite anterior de esa órbita. En efecto, la apertura palpebral lo que hace es abrir la órbita para poder visualizar el globo ocular. A la izquierda de la imagen podemos mirar la relación de las estructuras óseas que están incluidas en la cavidad de la órbita. Esta es una imagen correspondiente a una resonancia magnética nuclear, donde estamos apreciando dentro de la cavidad craneal los hemisferios cerebrales. Hacen parte del encéfalo, específicamente de una de sus tres divisiones llamada el cerebro. Por debajo de esta zona cerebral que corresponde al lóbulo frontal, aquí apreciamos los globos oculares rodeados por sus respectivos anexos. ¿Eso qué significa? Que la cavidad de la órbita comunica superiormente con la fosa craneal anterior, donde están estos lóbulos frontales. Además, esa cavidad de la órbita va a comunicar medialmente con estos espacios conocidos con el nombre de los laberintos etmoidales. Son estructuras que en este caso tienen contenido aéreo, porque los laberintos etmoidales contienen unos espacios denominados las celdas o celdillas etmoidales, que actúan como un seno paranasal. Es decir, esta es una zona neumatizada. Por eso se puede apreciar aquí de aspecto hiporresonante. En esta imagen se ha resaltado en color verde el hueso etmoides. El hueso etmoides tiene sobre la línea media y en sentido superior la apófisis cristagalli, en sentido inferior la lámina perpendicular que forma parte del tabique nasal. Y en sentido lateral estos serían los laberintos etmoidales, lo que nos indica que esta lámina orbitaria del hueso etmoidal está aplicada sobre la pared medial de la cavidad de la órbita. Aquí miraríamos la pared superior o techo en relación con la fosa craneal anterior, donde ya mencionamos se localiza el lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales. Entonces, identificamos el piso de la órbita o la pared inferior que comunica inferiormente con este espacio neumatizado que corresponde al seno paranasal maxilar. Identifiquemos entonces las paredes de la órbita y cada uno de los elementos óseos que la están constituyendo. En este caso, la pared superior de la cavidad orbitaria, conocida como el techo de la órbita, está conformada por la lámina orbitaria o la porción orbitaria del hueso frontal y aquí se puede identificar el ala menor del hueso de esfenoides, conocida tradicionalmente como la apófisis de Ingracias. En sentido medial, la órbita tiene una pared que va a estar constituida por el hueso maxilar, posterior a él, el hueso lacrimal, también denominado como el hueso unguis. Y un poco más atrás, aquí en este color verde, tendríamos la lámina orbitaria del hueso etemoides. Como pared inferior, vamos a identificar la apófisis orbitaria de este hueso morado que corresponde al hueso maxilar y por detrás, aquí en este color naranja, tendríamos la apófisis orbitaria del hueso palatino. Como límite lateral de la órbita, vamos a identificar aquí en color naranja al hueso sigomático y posterior a él, lo que estamos identificando corresponde al ala mayor del hueso espenoides. Se identifican cuatro importantes aberturas en la cavidad de la órbita. Si tomamos como referencia el ala menor del hueso espenoides, medial a ella, identificamos el canal o conducto óptico. Entre el ala menor y el ala mayor del hueso espenoides, la fisura orbitaria superior o hendidura espenoidal. Estos dos orificios o estas dos aberturas, es decir, el conducto óptico y la fisura orbitaria superior comunican con la fosa craneal media, donde se va a localizar encéfalo. Esta otra abertura que se va a formar entre el ala mayor del hueso espenoides y la apófisis orbitaria del hueso maxilar corresponde a la fisura orbitaria inferior. Esta abertura comunica inferiormente con la fosa infratemporal, una de las regiones profundas de la cara. Y podemos apreciar aquí entre el hueso maxilar y el hueso lacrimal esta abertura que corresponde a la fosa lacrimal. Ahí se va a alojar, como vamos a ver más adelante, el saco lacrimal. En esta imagen estamos identificando esta estructura circular. Esta es una estructura fibrosa en forma de un aro o de un anillo. Ya di su nombre. El anillo tendinoso o anillo fibroso para los músculos extraoculares, conocido como el epónimo del anillo tendinoso de SIM. Este anillo tendinoso es una formación fibrosa que, como ustedes aprecian, entra en contacto con la apófisis en orbitaria del hueso palatino con la lámina orbitaria del hueso etmoides, rodea por encima al conducto óptico, cubre por delante al ala menor y al ala mayor del hueso esfenoides. Esta estructura es muy importante porque le va a dar origen a los músculos extraoculares, a seis de los siete que hay en total. Lo podemos identificar aquí. Estas estructuras que se están colocando en este color corresponden a los músculos extraoculares. Miremos cómo desde el anillo tendinoso o anillo fibroso de SIM se están originando en los cuatro cardinales de la órbita los músculos rectos, el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral del ojo. Por encima del recto superior del ojo aparece el origen de este músculo que es el elevador del párpado superior y en la parte supermedial del recto interno o recto medial del ojo podemos evidenciar el músculo óblico superior del ojo. De igual manera, vamos a mirar este grupo de estructuras neurovasculares que están pasando a través de las aberturas que tiene la cavidad de la órbita. Como ya dijimos, el canal o conducto óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Iniciemos con esta estructura, la más grande. Este corresponde al nervio óptico, el segundo par craneal que pasa a través del conducto o canal óptico y allí su nombre. Ahora vamos a identificar con el número 1 y el número 2 dos estructuras vasculares arteriales. El número 1 está mostrando una arteria que está pasando a través de la fisura orbitaria superior. Esta es una rama anastomótica de la arteria meningia media. La arteria meningia media es una rama de la arteria maxilar que ingresa a la cavidad craneal y se coloca o se posiciona entre el hueso y la dura madre en un espacio llamado el espacio epidural. De esa arteria se desprende esta rama anastomótica y su nombre de anastomótica es porque ella entra a la cavidad de la órbita, hace un arco para anastomosarse con esta arteria que está con el número 2. Esta arteria corresponde a la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es la rama terminal de la arteria carótida interna y como ustedes pueden apreciar esta arteria oftálmica junto con el nervio óptico están pasando a través del canal o conducto óptico. Con el número 3 identificamos dos estructuras de origen venoso. La 1 está pasando a través de la fisura orbitaria superior corresponde a la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior que en este caso pasa a través de la fisura orbitaria inferior. Ahora el número 4 nos está mostrando dos divisiones nerviosas que están pasando también a través de la fisura orbitaria superior corresponden a los ramos del tercer par craneal. El tercer par craneal corresponde al nervio oculomotor y el nervio oculomotor antes de entrar a la órbita por la fisura orbitaria superior se bifurca. Este sería el ramo superior del tercer par craneal y acá el ramo inferior del tercer par craneal. Identificamos con el número 5 el cuarto par craneal conocido como el nervio troclear o el nervio patético también está pasando a través de la fisura orbitaria superior muy cerca de la vena oftálmica superior. Con el número 6 estamos identificando al sexto par craneal el nervio abducens o nervio motor ocular externo. Este nervio cuando llega a la cavidad de la órbita se posiciona medialmente a este músculo que es el músculo recto lateral o recto externo del ojo. Y los otros tres nervios que nos están quedando aquí sueltos sin numeral corresponden a las divisiones del nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la primera división del quinto par craneal o nervio trigémino y ese nervio oftálmico antes de entrar a la cavidad de la órbita se trifurca. Aquí tenemos el ramo lacrimal del nervio oftálmico. Aquí lo que estamos apreciando es el ramo frontal del nervio oftálmico y por aquí abajo en medio del ramo superior e inferior del tercer par craneal este corresponde al ramo nasociliar del nervio oftálmico. En conclusión la fisura orbitaria superior permite el paso de tres nervios craneales que corresponderían al tercero al cuarto y al sexto y además de ello a las tres ramificaciones de la adicción oftálmica del nervio trigémino y como estructuras vasculares a la rama anastomótica de la arteria meningia media y a la vena oftálmica superior. En esta imagen estamos apreciando el aparato lacrimal que también se considera un contenido de la órbita es uno de los anexos oculares. La glándula lacrimal se posiciona en el ángulo superior y lateral de la cavidad de la órbita mientras que el saco lacrimal con sus conductos se localiza en la parte inferomedial de la cavidad de la órbita. Aquí podemos ver efectivamente ese saco lacrimal entre el hueso maxilar y el hueso lacrimal ocupando la fosa lacrimal. De este saco se desprende un conducto naso lacrimal que va a desembocar en la cavidad nasal a nivel del meato nasal inferior. Equipo, agradezco mucho su atención, espero que la lección haya sido de su utilidad. Nos vemos en una próxima entrega. Que sean felices. Gracias.